Muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos a este taller práctico de capacitación sobre limpieza y desinfección adecuada para hacer frente al COVID-19 en los municipios y en las comunidades. Este evento fue pensado para contribuir con aquellas personas, con aquellos municipios y comunidades que están ahí en primera línea, haciendo frente y tomando medidas sanitarias para tratar de contener el crecimiento de esta pandemia que nos está afectando en todos nuestros territorios. Este día el objetivo es que ustedes reciban una capacitación práctica que consideramos puede ser de utilidad para el trabajo que están haciendo en los territorios. La actividad fue desarrollada o planificada desde la Red para el Desarrollo Territorial, la Red DT, y la Fundación Nacional para el Desarrollo con la colaboración de The Cleaning Company. La agenda que vamos a seguir en este día es el arranque de la actividad que estamos haciendo en este momento. Vamos a tener unas palabras de bienvenida a cargo de Natalia Rivera. Ella es parte del equipo de trabajo de la Universidad Doctor José Matías Delgado y también es parte del secretariado de la Red DT en El Salvador. Vamos a tener en nuestra charla principal también a Berenice Campos de The Cleaning Company, que nos va a estar transmitiendo todos esos conocimientos que pueden ser de utilidad para el trabajo que muchas y muchos de ustedes ya realizan en sus territorios. Para quienes se conectan desde Zoom, vamos a tener una toma de fotografía después de que haga su charla Berenice Campos y vamos a abrir también un espacio de preguntas de media hora que va a estar a cargo de Vidma Chanta y Yanira Banegas de Funde, quienes van a estar pendientes del chat de Zoom y también van a estar pendientes de los comentarios de las personas que se conectan vía Facebook Live. Entonces vamos a estar ahí interactuando en estos dos espacios para poder dar salida a las preguntas que ustedes tengan a partir de la capacitación. Para quienes se conectan desde Zoom, para cerrar el taller vamos a tener una evaluación de qué les ha parecido y un cierre y unos avisos para el desarrollo de la actividad. A nombre de la Red DT, a nombre de Funde y de The Cleaning Company, les damos la bienvenida a este taller de capacitación práctica que esperamos sea de utilidad. En estos momentos cedemos el micrófono a Natalia Rivera para que dé las palabras de bienvenida a este evento. Natalia. Muy buenos días a todas las personas presentes. Esta capacitación sobre limpieza y desinfección adecuada para hacer frente al COVID en los municipios y comunidades ha sido considerada para contribuir con el trabajo que ustedes realizan en los municipios y comunidades y para todos los que estamos aquí haciendo frente a esta pandemia. La Red para el Desarrollo Territorial, la Fundación Nacional para el Desarrollo y The Cleaning Company les da la más cordial bienvenida. Así que siéntanse como en su casa. Muchas gracias Natalia. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con el punto fuerte de este día, que es esa capacitación práctica. Quiero contarles que nuestra facilitadora de este día es Berenice Campos. Ella es mercadóloga, es especialista en limpieza y desinfección, certificada en Estados Unidos y actualmente se desempeña como gerente comercial en The Cleaning Company. Así de que damos el micrófono y la palabra a Berenice Campos y pedimos que quienes tengan abierta su cámara, por favor la cierren para que la exposición sea más fluida. Así de que le damos el espacio a Berenice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Como bien han dicho, vamos a dar una charla para hablar sobre limpieza y desinfección. Va a ser una charla bien práctica y de verdad yo quisiera que al final vayan apuntando, ustedes en cualquier momento vayan apuntando sus consultas y al final vamos a tratar de resolverlas. Para mí de verdad cuando fundé, me habló y también la red de T me convocaron para esto, para mí es súper importante y agradezco esta oportunidad porque me parece, me parece realmente, se observa de que hay una oportunidad de mejora en esta área. Así que vamos a tratar de aprovechar cada uno de estos minutos para aprender más cada uno de nosotros. Bueno, como bien dijeron, yo tengo 14 años de experiencia en limpieza y desinfección, pero principalmente en el área técnica. A mí me encanta toda la parte técnica y científica de esto, de la limpieza y he recibido muchos webinars desde el 2007, que fue mi primer webinar, perdón, mi primera capacitación formal, mi primera certificación como custodial technician advance en Estados Unidos por el ISSA y por el Cleaning Management Institute. Y hasta la fecha he recibido una gran cantidad y últimamente, pues con todo lo del COVID, hemos seguido estudiando bastante. Esta es mi primera certificación en el 2007 y ya esta es mi última, bueno, de las más recientes, es por el Global Biologist Advisory Council, que básicamente es un training de limpieza y desinfección con un énfasis en el SARS-CoV-2, que es el que genera el COVID-19. Y también he recibido training a través de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entremos ya. Fíjense que algo que nosotros tenemos que estar claros, y ustedes que trabajan directamente con las comunidades, es que tenemos que tener entendidos todos que el individuo afecte el colectivo. A mí me preocupa enormemente que aún hay muchas personas que seguimos pensando muy egoístamente de que posiblemente yo me siento mal, posiblemente hay alguien positivo en mi casa, pero yo sigo sin tener el menor cuidado, y a mí se me olvida que yo puedo aún siendo asintomático, sabiendo que puedo tener esta enfermedad, a mí se me olvida que yo puedo contagiar a otros. Entonces para mí es de verdad sumamente importante que estemos claros, que el individuo afecte el colectivo. Yo creo que todos hemos escuchado un caso de que de pronto, fíjense que esta señora o este señor siempre se mantuvo en la casa y se enfermó. ¿A saber cómo se enfermó? Pues claro, alguien de su familia estuvo allá afuera sin el mayor cuidado, llegaba a la casa, no se lavaba las manos, estaba allá afuera, salía con sus amigos, compartía cosas, y llegó a la casa, estuvo hablando, y por las gotículas, con esta relación cercana que tenemos en las casas, contagió a la persona que tenía el sistema inmunológico más débil, y esta persona al final falleció. Entonces a veces me sorprende que una vez escuché de pronto, no sé qué es esto, a ver, cómo se enferma la gente porque en la casa estaba y no pasó, pues sí, es que alguien llegó y no estaba en realidad, cuando esta persona estaba afuera, no estaba cubriendo todas estas áreas necesarias para protegerse y proteger a la persona que está adentro, porque eso es importante, y eso a ustedes que están cerca de las poblaciones, ustedes tienen que, pero miren, de verdad, gota tras gota tras gota, cuídese usted para proteger a su familia, proteger a la mamá, proteger a la abuela que vive con usted. A veces uno dice, no, si a mí no me va a pasar nada, posiblemente a usted no le va a pasar nada, pero la persona que vive con usted sí le va a afectar. Y me llama la atención, yo no sé si han visto lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, específicamente en Miami, pero en Miami están sumamente preocupados porque ha habido un pico bien grande de contagios y muertes por esto, pero la mayor preocupación se da porque anteriormente se pensaba que las personas mayores eran únicamente las susceptibles para esto. La mayoría de muertes y la mayoría de personas que están en cuidados intensivos en este momento en Miami están entre la edad de 20 y 30 años. Entonces, eso es de entrar en razón de que de pronto, no, estoy joven, no va a pasar nada. Con esto no hay nada escrito en piedra y con lo que está pasando en otros países podemos darnos cuenta que en realidad nos puede afectar enormemente a nuestra población de jóvenes también. Antes nosotros que cuando salíamos y esto también es de explicárselo a cada uno de nuestras de nuestras comunidades. Antes cuando nosotros salíamos a trabajar tomábamos el bus, llegamos al trabajo, ya sea que fuera una pequeña empresa, una microempresa o trabajar en una casa. Pero yo ya tomaba el bus, llegaba a mi lugar de trabajo, terminaba, regresaba y estaba en mi casa. Pero ahora ya no podemos seguir con esta misma mentalidad, con esta nueva cultura que estamos viviendo. Es de verdad que tenemos que ser enfáticos con la gente, que se tiene que preparar desde antes de salir. Es desde antes que salir, por ejemplo, imaginémonos que el personal trabaja en una empresa que requiere que se utilice uniforme. Imaginémonos que trabaje la persona en una empresa de limpieza o que trabaje en un supermercado, que trabaje en un banco. Por el momento no hay transporte público, pero cuando ya se abre el transporte público, sí va a ser necesario, lógicamente, que esta persona tome el transporte público, llegue al trabajo, haga sus actividades, regrese a su casa. ¿Qué tiene que hacer ahora la persona? Antes de salir, pues prepararse con todo lo que ya sabemos, su alcohol, su mascarilla. Pero si esta persona tiene uniforme, por ejemplo, trabaja nuevamente en un banco, en un hospital, en un supermercado, o en una empresa de limpieza, entonces el uniforme lo va a llevar en bolsa. Ya no es como antes de que la persona llegaba a su uniforme y yo me subía al transporte público y llegaba al trabajo, como que nada. Hoy nos tenemos que cuidar porque nuevamente, como les mencionaba en el primer slide, el individuo afecta el colectivo. Lo que yo hago con mis actividades más mínimas, de verdad, van a afectar a los demás. Entonces, yo dejo en una bolsita, llevo mi uniforme, y hasta para esas cosas hay que educar a la población. Miren, no ande. Si usted trabaja en un hospital o nuevamente en estos lugares que son cerrados, por favor, meta todo en bolsa, cámbiese al llegar ahí y cuando salga, antes de llegar a su casa, por favor, descontamínese. Y a veces me preguntan siempre, mire, ¿qué tal las alfombras? Miren, mejor no utilice alfombras, quítese los zapatos antes de entrar a su casa, eso es mejor. Y si lo mejor es, cuando usted llega a su casa, se lava las manos y se cambia. Y lo mejor, lo mejor, así el top, es que usted se bañe. Eso es lo mejor. Entonces, ustedes que están cerca, es de educar, 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 educar. Porque tenemos que ser conscientes de que ya no tenemos que andar como antes. Hay unas personas que les molesta el concepto, pero esto es una nueva realidad. Esto es una nueva, todo esto que estamos viviendo es nuevo. Y también, como algo nuevo, tenemos que, así como cuando nosotros aprendimos a leer, que fuimos como paso por paso y constantemente, y es de M y M, M-A, M-A, mamá, y después otra vez M-A, M-A, mamá. Y entonces ahí vamos y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, hasta que nosotros pudimos aprender a leer y ya después ya nos daban libros. De la misma forma, tenemos que hacer nosotros con las comunidades, repetirle, 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 hasta que en realidad esa información entre y ellos ya puedan estar adaptados a esta nueva forma de vivir y mantener ambientes saludables. Porque no hay forma. Y ahí tenemos que también estar claros. Es muy difícil decir que vamos a mantenernos en cuarentena y guardados en casa toda la vida. Eso es muy difícil por diferentes factores. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es educar a las personas, educarlas, educarlas, educarlas. Y va a ser la única forma en que nosotros vamos a bajar, aplanar esa curva. Y eso es lo que están haciendo los países de primer mundo. Educar constantemente, porque no es porque vamos a estar encerrados. Y yo siempre lo menciono y al final les voy a enseñar lo que están haciendo las principales ciudades de los países asiáticos. ¿Qué es lo que están haciendo ellos en este momento para bajar las curvas? Y es casi todo educación, 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 educación. Pero yo ahorita, antes de comenzar, quiero pasarles, antes de seguir, quiero pasarles una encuesta. ¿La tiene ahí, Enrique? Sí, ya estoy listo para cuando tú digas. Perfecto. Entonces, antes de seguir, quiero que me ayuden, por favor, contestándome estas preguntas. Vamos a pasar la primera. Les voy a agradecer, por favor, que todos, que todos, que todos, que todos respondan. ¿Han utilizado ustedes túneles sanitarios en sus municipios? Berenice, en el chat preguntan si esto aplica para carros, para vehículos. Sí, también para vehículos. Por favor, silencian sus micrófonos. Aún faltan algunos que nos respondan. Les voy a agradecer si nos ayudan, por favor. Bueno, muy bien. Vamos a dar únicamente un minuto para cada pregunta y el minuto ha terminado. Ok, vamos a la, a la siguiente. Por favor. Solo vamos a compartir los resultados. Ah, perfecto. Como pueden observar, la mayoría ha utilizado túneles sanitarios en su municipio, ya sea para personas o para, o para vehículos. Vamos a la, a la siguiente. pregunta. Por favor. Recuerden que solo tienen un minuto para poder votar. esta información que ustedes nos están dando nos va a servir para completar o para agregar datos para el webinar porque si necesitamos la información de lo que ustedes están haciendo en este momento que es tan importante para, para agregar pues y todos seguir aprendiendo más sobre esta, sobre esta área. Ya llevamos ahorita, ya solo faltan un par de segundos para finalizar con esta en la cual podemos observar que la mayoría por lo que vemos a simple vista la mayoría ha aplicado químicos a las personas ya sea a través de túneles o que se los esprayan con atomizadores. vamos a pasar a la a la siguiente solamente para recapitular el 76 por ciento de las personas que están participando nos dicen que si han aplicado químicos a las personas en sus municipios o comunidades vamos a la tercera pregunta lo que nos gustaría saber es que ustedes han realizado capacitaciones o campañas de concientización sobre el COVID en su municipio y como siempre aquí como nadie sabe en realidad quién está respondiendo lo que sí les pedimos es que sea lo 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 más real ¿verdad? porque aquí no sabemos nombre no vemos nada solo vemos los resultados así que sientan en confianza de responder ya solo quedan un par de segundos como pueden observar el 58 por ciento de las personas que estamos en este momento en este webinar han realizado algún tipo de campaña o capacitación sobre el COVID en sus municipios pasaremos a la a la siguiente pregunta nos gustaría saber qué tipo de químicos han utilizado ustedes para desinfectar o sanitizar que es otra palabra que se utiliza mucho en el país sanitizar o desinfectar y si algunos de ustedes han utilizado otros que veo que se está moviendo esa línea les agradecería por favor que me pongan los nombres de estos químicos que han utilizado que no están en esta en esta lista se los agregan por favor en el chat y luego me van a hacer el favor de compartírmelos para saber cuáles son los estos otros químicos que ustedes han utilizado las personas que han votado que han utilizado otros químicos por favor en el chat como dice Berenice coloquen el nombre de esos productos por favor se los vamos a agradecer mucho entonces basado en los resultados obtenidos en este momento el producto que más han utilizado es la lejía o el cloro luego seguido por el alcohol jabón amonio cuaternario y tenemos cinco personas que nos han dicho que han utilizado otros productos como bien mencionamos nos ayudan después sabiendo cuáles son esos otros productos que ustedes han utilizado que nos van a ayudar un montón para ampliar la información en el webinar y bueno esas son todas las preguntas para continuar perfecto tenemos alguna alguna respuesta de las de los químicos que han utilizado en el chat quiero ver aquí vamos a ver dice jabón lejía aloe vera puriagua limón vinagre curarina desinfectante fabuloso pero esto lo han utilizado solo para las personas que nos están que nos han respondido aquí como esto lo han utilizado en el municipio como una actividad en el general del municipio o algo propio para sus casas solo para para que me ayuden a y te lo tengo dos preguntas para la comunidad propia de la comunidad la comunidad solo voy a molestar porque primera vez que lo que lo escucho el curarina si me pueden ayudar a entender que es eso el curarina y el puriagua vamos a vamos a pedir que lo pongan en el chat este para y luego y luego lo vamos a abordar cuando lo tengan me lo exacto vamos a entrar entonces en esta parte que para mí es súper importante y ya comenzamos en este momento con toda la parte práctica miren de todo esto ustedes lo que tenemos que dar a las poblaciones es dar mucha seguridad y confianza hay mucho miedo mucho miedo y eso no lo podemos negar ni aquí ni en países del primer mundo hay demasiado miedo y entonces es por esto que ustedes que están cerca de la población ustedes de verdad son los que tienen que generar esa confianza aquí a veces pensamos que quizás quizás del gobierno central van a venir la información en estos casos lo que se está viendo en los países de verdad el primer mundo es que es que las ciudades son las que están tomando los liderazgos y entonces hay más adelante igual les voy a mostrar por ejemplo cuando uno se mete por ejemplo a Japón se miran todas las prefacturas que serían como todos los pueblos o ciudades y qué está haciendo cada una de ellas y cada una de ellas tiene exactamente cómo llega su desarrollo cuántas personas están contaminadas perdón positivas cuántas cuántas recuperadas cuántas han fallecido qué está haciendo cada uno de ellos para su comunidad y por eso para mí es súper importante lo que ustedes están haciendo en este tiempo porque de verdad que de cada uno de ustedes depende dar seguridad y confianza a esa población que está en sus manos entonces por eso es que vamos nosotros a ahondar en esta información miren tenemos que estar claros cuál es la cadena de contagio y eso está basado en un documento de Canadá entonces básicamente las cadenas de contagio esto es como general pero básicamente se dividen comienzan por el germen los gérmenes básicamente son son cuatro bacterias, virus hongos, protozos y en este momento estamos hablando hablando del virus ¿verdad? del SARS-CoV-2 que genera el COVID-19 ¿dónde viven? básicamente en este momento que es el SARS-CoV-2 básicamente es las personas nosotros somos los vectores pero también existen otros gérmenes que pueden estar en los animales y ya vimos que digamos en este caso se trasladó de un animal a una persona a través de la comida de la tierra del agua porque necesitan esta parte adherirse a una célula para conseguir esta transmisión de la enfermedad pero ¿cómo sale? ¿cómo es que llega este germen? llega la persona donde está viviendo y ¿cómo sale? ya sabemos que sale a través de la boca el vómito la saliva si alguien se desangró las heces ya sea cuando se le cambia el pañal a un niño o después de ir a un baño pero aquí viene la parte de cómo circula porque ya vimos cómo salió y en este caso sabemos que cuando yo hablo sale cuando yo voy al baño y posiblemente no tengo unos buenos manejos de lavado de manos y demás entonces ahí va la contaminación yo toqué comida a otra persona yo fui a hacer otra actividad otra persona tomó y es la cadena de infección entonces ¿cómo circula? a través del contacto de las manos hay juguetes hay artículos por eso mencionan tanto de limpie bien desinfecte adecuadamente cuando uno habla ya igual más adelante vamos a ver un video que cómo es cuando uno habla y transmite esta enfermedad cuando uno estornuda tose pero ¿y cómo llega? ya sabemos que básicamente los doctores le hablan esto la zona T los ojos la nariz la boca o a través de una cortadura y entonces es aquí donde nosotros genera ya el problema que esto ¿quién puede ser el siguiente enfermo? tenemos que quitarnos de que son los mayores aquí cualquiera cualquiera desde un bebé los niños personas con sistema inmunológico débil personas que en este caso que no estamos vacunados y en general pues todos todos estaba leyendo ahora un documento de la BBC de Londres en que le están haciendo una entrevista a una señora que ella súper miren un buen aspecto físico hace mucho deporte se cuida muchísimo y demás pero este SARS-CoV-2 no solo se llega a través de que tengo tos tengo temperatura y demás se están haciendo muchas investigaciones en donde se está demostrando que el SARS-CoV-2 afecta el cerebro entonces se inflama el cerebro y la gente comienza a sentir que se le está durmiendo parte del cuerpo o le está costando hablar y entonces antes cuando no estaba el SARS-CoV-2 uno decía no tiene X enfermedad y posiblemente tomaba mucho tiempo para determinar qué es lo que estaba pasando pero ahora con esto del SARS-CoV-2 inmediatamente alguien comienza a sentir esto le hacen prueba del PCR y se dan cuenta que son positivos y entonces es como bien complejo este del SARS-CoV-2 porque no es que no tengo temperatura o no tengo tos o no es que puede venir de cualquier forma en un inicio no estaba tomada en consideración la diarrea y hoy ya se sabe que la diarrea es parte también de los síntomas pero esto que han hecho investigación en este momento y están haciendo mucho estudio de cómo afecta el cerebro es de verdad es increíble tenemos cuántos meses tenemos un poquito más de seis meses con esta enfermedad y hay enfermedades que tienen más de 100 años y las siguen estudiando entonces en este poco tiempo de seis meses es muy difícil saber todo el alcance que tiene el SARS-CoV-2 por eso es demasiado importante la educación la educación la educación la educación y esto es lo que yo quiero entrar en este momento aquí yo no quiero que se malinterprete nada todo lo que voy a hablar en base a la parte técnica y científica si hay algo que ustedes estaban haciendo anteriormente por favor solicito que tenga la mente muy abierta porque estamos aquí todos para aprender y si tienen una consulta como les digo al final lo vamos a resolver esta parte de la limpieza y la desinfección es tan clave porque cuando ustedes se fijan vieron el círculo la cadena de infección esto nosotros existe un momento en que la persona que es el vector sale de la persona el virus y luego se traslada la forma en que se traslada es básicamente la persona por malos procesos de limpieza traslada esta enfermedad a otra entonces por esto la parte de la limpieza y desinfección es súper clave y entonces fíjense que nosotros porque esto mismo de la parte de la limpieza y desinfección no se ha visto formalmente como técnicamente a través del tiempo estamos como acostumbrados a limpiar como se limpia en la casa y ustedes que están en comunidades con tantas personas tantos ambientes es como muy difícil que unificar esto pero por eso estamos aquí para aprender a hacerlo adecuadamente nosotros hablamos por ejemplo de que hay lugares que están regando a las calles o que les echan a las paredes y ya sea lejía ya sea lo que sea pero para un proceso de desinfección siempre el primer paso es la limpieza nosotros no podemos desinfectar sin haber limpiado eso tiene que ser miren pero como A y B como que estamos aprendiendo el abecedario B va después de A lo mismo en la parte de la limpieza es el primer paso de la desinfección si nosotros no limpiamos el desinfectante no trabaja como tiene que ser entonces para nosotros es como súper importante que ustedes comprendan esto porque es más importante por ejemplo con este el SARS-CoV-2 un buen proceso de limpieza que una desinfección y ya lo voy a explicar más adelante con una gráfica en base a los gérmenes pero esto quiero que les quede claro el proceso de limpieza básicamente es agua con jabón y no quiero que y por qué esto porque el SARS-CoV-2 yo creo que todos sabemos es un virus con cobertura lípida tiene grasa entonces es en el en el rango de los virus este es un virus que en realidad no requiere como una acción fuerte diferente a las bacterias las bacterias en realidad es bien difícil eliminarlas pero en el caso de este virus con cobertura lípida su forma de eliminación es básicamente agua y jabón por esa cobertura de grasa pero hay que hacerlo adecuadamente ahí se necesita una forma mecánica o un cepillado o un fregado para hacerlo en la parte de la limpieza también es importante que nosotros tengamos claros de que la limpieza como tal no me va a matar el 100% de los microorganismos va a reducirlos y me va a ayudar a preparar el área para luego desinfectar pero para mí si es importante eliminar esa materia orgánica eliminar esa capa de suciedad que esté en la superficie que no lo vemos muchas veces decimos no este lugar ya lo barrí o ya se limpió o ya se limpió esta área o ya se limpió este parque ya se limpió entre comillas y ahorita vamos a desinfectar y aplicar el químico y es por eso que para mí es importante que ustedes tengan como esta apertura para aprender en realidad la parte técnica de cómo funcionan los desinfectantes y para mí es muy importante este espacio para explicarles bien a ustedes cómo en realidad funciona primero limpiamos y luego desinfectamos la única forma la única forma de desinfectar es que el producto esté en contacto y permanezca húmedo en la superficie húmedo en la superficie si yo y esto como nuevamente les digo esto es bien técnico si yo por ejemplo estoy aplicando pensemos amonio cuaternario lejía en las calles yo no estoy llevando a cabo ningún proceso de desinfección ¿por qué? ni de sanitización ¿por qué? porque primero tengo que limpiar luego tengo que desinfectar y para lograr desinfectar yo tengo que tener en la superficie la superficie tiene que estar húmeda por lo menos de 5 a 10 minutos para lograr que este virus o esta bacteria o este germen en este caso del SARS-CoV-2 que es virus se muera se inhabilite se destruya si nosotros no tenemos ese tiempo de humedad en la superficie yo no estoy haciendo absolutamente nada por eso para mí es súper importante que ustedes comprendan esto y sean muy abiertos a esto porque de pronto me dicen a mí miren ¿se acuerdan que hace un par de slides les decía yo que es mucho más importante la limpieza en el caso de ustedes que tienen que trabajar en áreas que son abiertas porque la limpieza si digamos vamos a lavar con agua y detergente en polvo y comienzan a cepillar y demás va a tener ustedes pueden verificar y tienen un efecto en eso pero si ustedes van y comienzan a regar amonio paternario lejía alcohol en las superficies no logramos que exista una desinfección entonces por eso es demasiado importante conocer cómo funcionan los desinfectantes para tener resultados nuevamente primero limpiamos y luego desinfectamos y el desinfectante tiene que estar húmedo húmedo en la superficie entre 5 a 10 minutos dependiendo al desinfectante y yo siempre pongo este ejemplo de las mujeres y el tinte en el cabello porque yo creo que en algún momento hemos visto cuando las mujeres se pintan el cabello cuando nos pintamos el cabello las mujeres pasamos con el tinte en el cabello durante 15 30 minutos 45 minutos dependiendo del tipo de cana y el tinte pasa ahí y hasta después uno lo lava que ha pasado ese tiempo porque que pasa si la mujer se aplica el tinte inmediatamente se lo lava no hizo absolutamente nada lo mismo pasa con la desinfección si yo aplico un desinfectante inmediatamente se va por no quedo húmedo no quedo trabajando entonces no estoy haciendo absolutamente nada aparte de dañar el medio ambiente dañar a las personas y en realidad gastar ese dinero entonces también esto es como les digo la parte técnica de cómo funcionan los desinfectantes por eso es importante nosotros conocer bien cuando ustedes utilizan un desinfectante conocer bien la hoja técnica y las personas que están en compras o tienen que estar en algún en la parte de mantenimiento o viendo esta información técnica y demás tienen que conocer los MSDS porque ustedes se van a dar cuenta por ejemplo el alcance y lo que afecta los desinfectantes a la salud miren de verdad esto es importantísimo que lo entendamos los desinfectantes en realidad tienen un efecto bien negativo con la salud si nosotros lo estamos utilizando mal entonces a veces esta misma necesidad de darle seguridad a nuestra población nos hace tomar decisiones que normalmente no están avaladas o respaldadas por información técnico-científica pero comprendemos que es la necesidad de generar esta tranquilidad pero es por esto que lo más importante que ustedes pueden hacer es la educación educar en el lavado de las manos distanciamiento social uso de mascarilla y estos procesos de limpieza y desinfección tienen que llevarse a cabo de una forma tal que en realidad cumpla efectos positivos a la población pero si usted va a limpiar y va a desinfectar y le aplicó el desinfectante inmediatamente se evaporó no está haciendo nada más que afectar a la población y yo creo que todos también hemos visto personas que tienen casos bien graves de problemas renales porque en los mantos acuíferos en los pozos del agua que ellos consumen hay demasiado químico y a veces hablamos de los químicos en la agricultura y los químicos en las cosechas pero nosotros también estamos afectando la salud de ellos utilizando en exceso la parte de los desinfectantes entonces tenemos que ser bien conscientes de los pasos que tenemos que hacer y en realidad que esto tenga un efecto pero si solo estoy aplicando químicos como desinfectantes al ambiente lo que estoy afectando es los mantos acuíferos y al final las personas lo toman y al final van a terminar con problemas renales entonces hay que ser muy muy claros en este manejo de los desinfectantes miren la parte de los gérmenes como le mencionaba gérmenes básicamente se dividen en cuatro los bielos aunque hay más pero esto uno definitivamente en este momento estamos luchando contra algo que no se observa entonces es muy difícil yo aquí puede ser que en este momento yo estoy en este momento por ejemplo que yo estoy hablando están saliendo una gran cantidad de gotículas que yo no las veo de pronto algunos hemos observado que cuando uno habla de pronto se salen gotas de saliva pero son como son grandes si se observan pero estas gotículas que cada vez que uno habla salen yo no sé si yo soy asintomática si tengo algún yo no sé entonces estas gotículas son las que contaminan pero entonces es bien difícil bien difícil que uno pueda en este combate contra algo que no se ve entonces lo que en este caso nuevamente que el individuo afecta al colectivo lo que yo sí puedo controlar es por eso la importancia de la educación son las cosas que yo sí puedo hacer utilizar mascarilla distanciamiento social y lavado de manos son las cosas que yo sí puedo hacer esto de que yo voy a estar echándole al ambiente desinfectante voy a estar haciendo esto déjeme decirle que en realidad no tiene ninguna ninguna base porque cuando el virus sale al ambiente el virus como tal por la luz UV del sol por el aire por el entorno humedad calor desaparece bien rápido se esparce en el ambiente y desaparece bien rápido entonces en realidad en la persona está controlar esto por eso es demasiado importante esta parte de la capacitación hay elementos en donde habita definitivamente habita el SARS-CoV-2 esta información es basada en el SARS y porque como les menciono en el SARS-CoV-2 aún no hay mucha información porque si es una enfermedad que sigue estudiándose diariamente pero basado el SARS entonces sabíamos que por ejemplo que puede estar en la diarrea cuatro días cuando es un PH alcalino que puede estar más de siete días en secreciones respiratorias en una temperatura ambiente de pronto que alguien escupió por ejemplo esa costumbre que tenemos en el país que la gente escupe en la calle que cosa más terrible entonces que tenemos que hacer si la gente está escupiendo en la calle mejor lave lave bien esas secciones pero no aplique desinfectante porque en realidad no va a hacer absolutamente nada en el caso de las orinas puede estar cuatro días en orinas a temperatura ambiente en el caso de la tierra o el agua puede estar 60 horas más de un día en superficies de vidrio y metal y hasta 48 horas en superficies plásticas y en papel no sobrevive mucho pero lo más importante siempre recuerden se limpia el primer proceso de una desinfección es la limpieza y este es el slide que yo les mencionaba que existe unos grados de los virus de los gérmenes en este caso los virus con envoltura en este caso como el SARS-CoV-2 que es un virus con envoltura dentro de la resistencia a los químicos es el que más es el que más fácil de destruir es el que más fácil de destruir entonces no tenemos que utilizar una cantidad en exceso de químicos pero cuando vamos en la parte de las bacterias definitivamente las bacterias tienen que tener un tratamiento diferente en los químicos porque de verdad que es complejo y a mí me preocupa un montón que se esté mal utilizando esta parte de los desinfectantes porque yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado de las superbacterias las superbacterias normalmente se dan en los hospitales y estas superbacterias son tan graves porque no hay ningún antibiótico ni uno tan solo que las pueda destruir son súper fuertes y entonces hay superbacterias que se comen el cuerpo el interior de las personas se los va comiendo es terrible como funcionan las superbacterias y entonces el mal uso o el uso excesivo de químicos de desinfectantes lo que está pasando es que nosotros estamos desarrollando superbacterias y eso es realmente súper preocupante que nosotros por querer hacer un bien vamos a toparnos nosotros con superbacterias entonces tenemos que estar claros que en la parte de la existencia de los químicos los virus con envoltura como el SARS-CoV-2 en realidad son bien fáciles de destruir para la parte de los químicos no tenemos que andar utilizando cosas fuertes y a mí siempre me encanta explicar esta parte del jabón tomando en consideración lo que lo que les acabo de mencionar estos virus que tienen esta cobertura lípida ya sabemos que se pegan en las manos o se pegan en las superficies y esto es bien es bien fácil yo creo que todos hemos visto que de pronto en nuestras casas que estamos haciendo algo que está frito entonces de pronto uno va a limpiar arriba de la refrigeradora o arriba de un mueble y está grasoso y uno dice ¿por qué ha volado la grasa hasta aquí? de la misma forma trabajan estos virus andan en todo el ambiente y se pegan entonces lo que hace el jabón es que inactiva el virus y entonces ya no entra en la superficie y yo se lo voy a poner así como un ejemplo bien visual imaginémonos cuando éramos chiquitos los espermatozoides y los y la y el óvulo entonces llega el espermatozoide fecunda el óvulo y en ese momento comienza a multiplicarse una gran cantidad de células en ese momento sucede la fecundación pero en el caso de el virus imaginémonos que el jabón es el espermatozoide y este se llama surfactante o tensoactivo y llega el jabón entra al al virus que en este caso es como el óvulo entra el virus y lo abre lo abre y este ARN ácido ribonucleico que está dentro lo saca entonces por eso es tan importante miren no nos tenemos que complicar la parte no tenemos que complicar a lo más mínimo con utilizar químicos tan fuerte porque el jabón de verdad que tiene un efecto bien fuerte contra el COVID con el SARS-CoV-2 entonces de verdad esto es bien técnico a veces nosotros queremos como escuchar cosas de 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 cosas que yo estoy haciendo y no si lo que estás haciendo es esto pero nos tenemos que basar en la ciencia y basado en la ciencia de verdad agua y jabón para el SARS-CoV-2 es mucho más efectivo que ustedes laven por ejemplo las aceras con agua y jabón y que ustedes les apliquen lejía o les apliquen amonio cuaternario entonces de verdad esto es muy importante y de verdad tiene menos impacto y porque hablo tanto de los amonios cuaternarios y la lejía de los desinfectantes como tal mucha gente no saben pero los amonios cuaternarios definitivamente son buenísimos desinfectantes tenemos años de trabajar con los amonios cuaternarios en los en las empresas en la industria años pero ahora con esto se ha vuelto como populares en su uso pero tenemos que estar claros de que son irritantes para la piel yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que hay personas que les irritó la piel se pusieron rojos también esto por ejemplo usted puede respirarlo puede darle problemas respiratorios y se han dado casos de que puede desarrollar asma pero también es grave pueden haber daños reproductivos afectando la fertilidad y posiblemente malformación congénita y el uso generalizado está generando esta resistencia que es lo que está generando las super bacterias como les mencioné a ustedes anteriormente que no las pueden controlar los antibióticos esto en el caso de los amonios cuaternarios y en el caso de las lejías yo no sé si ustedes en algún momento han leído pero en la primera guerra mundial se utilizaba la lejía este gas de cloro para cuando estaban en momentos de la guerra tiraban esta bomba al ¿cómo se llama? a nuestro contingante al cual estábamos peleando le tiraban estas bombas de cloro para matarlos nosotros a través del tiempo hemos dado cuenta de que efectivamente la lejía es muy buen producto para desinfectar y blanquear pero no es un limpiador la lejía es un desinfectante y un blanqueador si te utiliza bien pero en el país existe un extremado uso de la lejía la gente aquí utiliza la lejía pura y eso no está bien la lejía no se utiliza pura la gente quiere sentir ese olor a lejía eso no está absolutamente nada bien en ese caso siempre que se utiliza la lejía se utiliza la lejía diluida y por eso a veces uno dice exagerado una cucharada por medio litro de agua es que hace la dilución de la lejía no puede utilizar más y vamos a utilizarlo siempre primero limpiamos y después utilizamos la lejía pero también la lejía bueno al problema de utilizarlo y estar respirando mucho tiempo esto le puede generar problemas en la piel le puede generar problemas en los ojos y se ha demostrado que también es el que genera más problemas de ¿cómo se llama? cuando hay contaminación o la gente se toma esto por error por pensar que está en un bote y la gente se lo toma y generándoles estas situaciones algo nuevamente que quiero que quiero aclarar y de verdad que ustedes vayan me alegra enormemente ver que el 58 un poquito más de la mitad están llevando a cabo procesos de capacitación al final usted de verdad en sus manos literalmente está capacitar educar a su población en vez de estar gastando en desinfectantes que ya vimos que no tiene la parte técnica no está como avalando esto porque definitivamente tiene que estar húmeda la superficie para que se mantenga y en realidad logre la desinfección y esto es muy difícil por ejemplo en calles entonces mejor inventamos eso que estamos gastando en químicos mejor hagamos campañas de educación campañas de cómo lavarse las manos cómo en algún caso ponerse la mascarilla cómo tener distanciamiento social cómo lavar la ropa qué pasa si yo tengo positivos en mi hay un brote positivos en esta comunidad cómo tenemos que hacer mejor eso eduquemos porque en realidad también estar gastando en químicos es bien es bien alto entonces tomando en consideración esto si quiero aclarar varios mitos entonces no quiero que se malinterprete porque de verdad que lo que ustedes han hecho es bueno porque lo hicieron con el objetivo de ayudar a sus comunidades pero hay cosas basado en lo que hemos dicho en este momento hay cosas que se tienen que suspender de hacer ¿por qué? porque ya vimos por ejemplo los túneles vamos a irnos a la parte nuevamente técnica y científica de esto los túneles que pasa de lo que hemos hablado primero para matar el virus para inactivarlo usted lo que tiene que hacer es primero limpiar y luego desinfectar y para desinfectar el químico desinfectante tiene que estar en la superficie entre 5 y 10 minutos eso no sucede eso jamás va a suceder con un túnel y aparte recordando lo que habíamos dicho de la lejía y del amonio cuaternario esto no se puede aplicar en las personas jamás jamás pero jamás lo único que se le aplica a las personas en la piel son medicinas y cremas para la piel caso contrario jamás se le aplica a ningún tipo de desinfectante y yo quiero que también aclarar porque a nosotros por ser una empresa de limpieza nos hablan X cantidad de personas y nos dicen mire nosotros queremos que usted nos ayude a distribuir o a vender este producto este es buenísimo y entonces cuando uno mire mándeme la información ¿verdad? y cuando mire es que de verdad esto hasta le puede aplicar a las personas y ya cuando me dicen eso inmediatamente los comienzo a cuestionarlos un montón y les digo si es una medicina no es medicina pero esto es un producto biodegradable fíjense que para mí esta parte de biodegradable es un problema de verdad que la malinterpretación del biodegradable porque un producto puede ser biodegradable pero se puede biodegradar a los 5 o se puede biodegradar a los 5 mil años biodegradable ¿qué es? entonces se utiliza mal este concepto de biodegradabilidad otra cosa que me dicen no es que este es un producto que ha salido es que también lo puedo utilizar en el piso y en las personas o sea o es para superficie o es para personas pero no podemos estar aplicando algo que es para superficie los desinfectantes son para superficie no son para personas jamás una lejía la va a aplicar usted en la piel jamás un amonio cuaternario la va a aplicar en la piel jamás un aceite de hace poco me vino uno que era es un aceite cítrico desinfectante ya utilizó la palabra desinfectante o sanitizante es algo para superficie no es algo para la piel entonces de verdad si nosotros estamos haciendo esto en nuestras poblaciones entonces lo que estamos haciendo es afectarlos a ellos y acuérdense que el órgano más grande que tenemos es la piel si la piel que es nuestro órgano más grande está absorbiendo estos químicos al final ¿a dónde se va? el cuerpo al final hay muchas personas nuevamente vuelvo a mencionarlo terminan con problemas renales con problemas menos hígados de verdad hay que hay que alejarnos de este uso porque no hay nada ningún documento científico ni técnico que avale este uso de los túneles entonces de pronto me dicen mire pero ¿qué voy a hacer yo con la ropa? la gente cuando llega tiene que desinfectarse la ropa se ha demostrado que la única forma de quitarle el virus a la ropa es lavándola bien con agua y jabón lavando bien la ropa con agua y jabón así y después si es factible echarle agua caliente por 20 minutos principalmente las personas que trabajan en lugares cerrados llámese banco llámese hospitales llámese supermercados que trabajen en lugares cerrados entonces tienen que aplicarle el agua caliente para cualquier virus que haya quedado pues ya con eso se elimina después de la lavada y después lo tienden al sol y ya que el sol termine de determinar todo lo que hay en la ropa pero que usted le va a aplicar alcohol o le va a aplicar amorocuaternalo a la ropa déjeme decirle que no está haciendo absolutamente nada sino que encapsulando el virus ¿por qué? porque usted necesita agua, jabón y fricción si usted no tiene agua, ni jabón ni fricción y el tiempo necesario para en realidad llevar a cabo esa actividad usted no está haciendo nada con el virus en las superficies porosas como la ropa otra cosa que es importante en las calles tomando de consideración lo que he mencionado del lavado de las primero limpiamos y desinfectamos a mí imaginémonos se lava super bien una superficie pongámonos a los empleados que agua con detergente y comienzan a aspear perfectamente y después ya echan el agua y ya quedó pero usted después dice no y si vamos a desinfectar imagínense ustedes que aplican un desinfectante en el piso pero que va a pasar en las superficies como concreto asfalto que pasa cuando ustedes aplican un químico como este se evapora inmediatamente entonces de verdad que no están haciendo nada porque el químico se evaporó el químico no va a permitir estar en una superficie 5 a 10 minutos húmedo entonces me dicen a mí entonces vamos a aplicar más jamás porque no no va a ser absolutamente nada el químico en una superficie como una cera como en asfalto como en una pared no va a ser absolutamente nada o en la tierra porque lo va a absorber no no tiene forma de aplicarse el desinfectante en una superficie como esta entonces estos son mitos que hay que eliminar lo mejor la ve bien la superficie y nuevamente expliquémosle bien a las personas cómo mantener sus ambientes saludables otra cosa que de pronto me dicen no es que miren entonces en las casas como aquí hay mucha aquí hay un brote donde estamos entonces vamos a ir a desinfectar las casas pues fíjense que tampoco funciona así la organización mundial de la salud el CDC de Estados Unidos y de diferentes partes del mundo así como el CDC de Europa hablan por ejemplo de que la única forma si hay un positivo es que las superficies se limpien bien las superficies se limpien bien con agua y jabón una limpieza de contacto y después esos mismos puntos donde usted estuvo limpió de contacto en su totalidad usted después va a desinfectarla de contacto no esprayando no echando humo no de contacto va a limpiar eso y la ropa ya sea en las hamacas las camas anda fumigando venite Mateo entonces en esas situaciones usted lo que tiene que hacer es enseñarle a la gente a desinfectar bien sus casas a lavar bien la ropa mire que a veces no hay agua es bien difícil en esas situaciones que no hay agua pero entonces tampoco ustedes lleguen a las casas de esta persona no es que fíjense que aquí hay un positivo y entonces voy a llegar a fumigar o voy a llegar a desinfectar o voy a llegar a sanitizar la casa le está afectando más hacer eso porque ese si ustedes se fijan que cuando se sanifica se desinfecta o se fumiga las gotitas que salen son bien mínimas eso es súper fácil que uno lo respire y es súper fácil que uno que ese químico entre en la piel por eso cuando nosotros ya hemos acabado procesos de desinfección es como la señora que está en la imagen solo que digamos en el caso de ella tiene una mascarilla en el caso de nosotros tenemos que utilizar respiradores ¿por qué? para evitar un choque químico entonces si alguien llega a su casa y comienza a aplicar esta cantidad de químicos en el ambiente y usted no está protegido como tiene que ser protegido de pie a cabeza cubierto y demás fácilmente su cuerpo va a absorber esa cantidad de químicos y puede haber un choque químico y si hay una persona con COVID que ya tiene dificultades de respiratoria ya está cansada y demás que ya tendría que estar en el hospital y llega a aplicar esa cantidad de químicos el cuadro lo empeora entonces esos mitos de que como aquí en la casa hay un enfermo vengan a sanitizar eso no tiene en realidad razón de ser porque están generando más problemas que en realidad una solución de pronto también sucede de que dicen no mire es que fíjese que el ozono aquí hay un túnel que el túnel de nosotros es de ozono el agua como ozono definitivamente buenísima para desinfectar el agua y ya funcionó a través del tiempo pero hasta el momento no hay ningún documento científico que diga que yo le voy a aplicar porque yo voy a bañarme o voy a hacer un túnel o este equipo le voy a aplicar ozono a esta superficie y me va a matar el virus no hay nada en el caso de la luz UV tampoco hay nada porque el problema de la luz UV es que imaginémonos un cubo entonces nos vamos a imaginar un cubo y enfrente por ejemplo pasa la luz UV enfrente de ese cubo y entonces donde le pegó la luz UV en esa cara frente al cubo que le pegó la luz UV ahí sí logró desinfectar pero el lado la cara que está en la parte de atrás no le pegó la luz UV entonces la superficie no está desinfectada porque solo la cara enfrente la que está logró pasar la luz UV y tiene que ser una luz UV C y normalmente la luz UV C son bien peligrosas y tienen que utilizarse con lentes especiales entonces nuevamente esa parte de la nebulización que les digo que se tiene que en realidad cuando se quiere en realidad llevar a cabo se tiene que hacer súper bien y se tiene que hacer de una forma bien técnica y la parte de nebulización por ejemplo es después es una parte de un proceso de limpieza y desinfección que primero usted ya limpió después ya desinfectó de contacto entonces después voy a nebulizar para garantizar si en alguna superficie ha quedado algo y entonces como yo no llego a esa zona entonces yo ahí voy a nebulizar y hay otra cosa que a mí me da una gran pena cuando yo veo que miren que cuando uno va a un supermercado o la gente de pronto va a una farmacia y demás y de pronto le están tomando a uno la temperatura eso está perfecto que tomen la temperatura es perfectísimo pero de pronto yo veo que de pronto le toman la temperatura a uno en las manos o se la toman en el brazo y entonces uno dice ¿y por qué están haciendo esto? si la temperatura se tiene que tomar en la frente no hay otra forma tiene que tomar en la frente entonces dicen no, lo que pasa es que me puede matar las neuronas del cerebro y demás gran error porque nosotros no somos humanos cualquiera que tenga una temperatura todo cuerpo genera esta irradiación todos generamos esta irradiación entonces lo que hace estos termómetros especiales es medir lo que yo estoy irradiando no ellos me están a mí matando algo o metiendo algo al cerebro ellos lo que están haciendo es lo que yo irradio ellos tienen estas lentes especiales y pasa adentro hay unas máquinas especiales de computadora que están midiendo cuánto lo están transfiriendo y ya después ustedes a la pantalla esta persona tiene temperatura o no pero en base a lo que yo estoy emanando así que no tenemos que tener esos miedos de que esté pasando algo porque me estén tomando la temperatura entonces fíjense que este video yo creo que todos lo hemos visto pero para mí este video y así como expliqué la señora así tendrían que explicar en todas y cada una de las comunidades tendría que explicarse cómo se deben de lavar las manos póngale guantes a la gente póngale colorante y que se sepan lavar bien las manos bien las manos así que vamos a ver este video nuevamente para refrescarnos algunos que hemos visto y que les sirva de ejemplo de cómo pueden ustedes hacer la capacitación a sus poblaciones gracias 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 Gracias. Gracias. Ustedes pueden explicarle a sus poblaciones, pongan a los niños, pongan a los adultos, mejor inviertan en esto, compren guantes, compren colorantes de estas témperas y que ellos se laven las manos, que se sepan lavar bien las manos porque en realidad en sus manos está la salud. Otra cosa que quiero yo hablar, por ejemplo, ahorita no solo en las manos sino que las mascarillas. Hay muchas consultas referentes al uso de mascarillas. Miren, algo que ha dicho el gobierno de diferentes países y la Organización Mundial de la Salud es que no podemos decir, no, miren, es que la gente tiene que utilizar N95 o quirúrgica si no nos funciona. Hace poco estaba leyendo un documento que dice, miren, es preferible que anden de tela a que no anden nada. Es que acostumbren a las personas que aunque sea de tela se pongan, pero que anden mascarillas limpias. Porque también, ¿qué pasa? La gente posiblemente tiene una mascarilla, puede ser una mascarilla tipo quirúrgica, pero la gente, las mascarillas quirúrgicas solo duran cuatro horas. Nosotros la estamos utilizando ocho horas porque tampoco se puede, tampoco podemos cada cuatro horas estarlas cambiando, pero en realidad duran ocho horas las mascarillas quirúrgicas, que son estas. Ocho horas. Igual, este tipo de mascarilla, ocho horas. Pero entonces, tenemos que utilizar y enseñarle a la gente que es preferible, a veces me dicen la gente, no, ¿y cómo voy a utilizar mascarilla de tela? A que no la usen. Es preferible que utilicen mascarilla de tela a que no la usen. Porque si estas mascarillas se mojan, pierden su fuerza. Mientras que estas mascarillas, principalmente nosotros que estamos en un país que en realidad es de verdad, es pobre, la gente no puede estar gastando todos los días 50 centavos, un dólar, tres dólares por cambio de mascarillas. Mientras que sí puede cada uno tener una mascarilla de tela y lavarla bien con agua caliente. Entonces hay que, hay que, a veces quitarnos esto. Y me llama la atención, quiero mostrarles este video. Este video es del doctor Jeremy Adams. Él es el cirujano general del, del, del ejército de Estados Unidos. Y miren lo que hace aquí él, explicando cómo hacer una mascarilla. ¿Cómo? Él va a mostrar cómo hay que hacer una mascarilla de tela de una camisa vieja. O sea, a ese punto están llegando. Él es el cirujano general del ejército del gobierno de Estados Unidos. Y está explicando cómo hacer una mascarilla. A veces aquí hay personas que dicen, no, y cómo la gente tiene que andar. Es que es preferible que anden mascarilla de tela, que no anden nada. Porque tampoco pueden estar las mismas mascarillas quirúrgicas que les dieron una vez hace casi un montón de tiempo y la mascarilla quirúrgica rota, o ya mojada, o ya perdió su, o sea, mejor que anden de tela y que las laven, y en realidad van a tener un mejor resultado para su población. Y de pronto me dicen, no, es que la gente se enferma. Hay que enseñarles, son tres cosas. El lavado de mi mano, distanciamiento social y uso de mascarillas. Lógicamente, jamás alguien va a ir con una mascarilla de tela a un hospital. Jamás. Si voy a un hospital, aumento en realidad, porque voy a aumentar mi riesgo, aumento la capacidad de la mascarilla y utilizo hasta un respirador como la N95 de 3M. Ese nivel es el que utilizan los doctores. Pero si yo estoy en mi casa, estoy en mi entorno, voy a salir, que voy a la tienda y demás, y no tengo nada, como dice aquí el cirujano general, hagan esto. Vamos a ponerlo. Que lo tienen que doblar de un cuadro. Lo van de otra parte. Lo vuelven a doblar. Lo vuelven a doblar. Y después utilizan estas bandas. La ponen en la otra bolsa. La doblan después. La doblan en la mitad. Y después hacen esto. Entonces esto que dicen, no, es que así no es. Lo vamos a volver a ver. Porque son otras cosas que también tienen que hacer. ¿Cómo hacer? Su propia mascarilla. Con cosas que tienen. ¿Cómo hacer? Lo doblan a la mitad. Vuelven a doblarlo. Lo vuelven a doblar. Y después. Y después hules. Esto que conocemos todos es hules. Y miren. Después solo se pone. Eso hay que enseñar a las personas. Hay que quitarnos. De pronto no hay como. Es preferible nuevamente que anden con mascarillas de este tipo. A que no anden absolutamente nada. Y entonces ustedes. Permítanme aquí. Vamos a ver si. En el video. Perdón, aquí se me ha trabado. Perdón, aquí se ha trabado. Voy a salirme. Entonces aquí en el video. Ustedes van a ver aquí. Cómo es. Que es un pedazo de tela. Básicamente. Es decir. Que no se utilizó en ningún momento. Se utilizó. Tijer. Perdón. Que voy a necesitar una máquina de coser. Que necesito nada. Un cuadrado. De 20 por 20 más o menos. Lo doblan. Lo vuelven a doblar. Le ponen los hules. Lo vuelven a doblar. Y ya se lo ponen. Pero miren. Hasta eso está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Acostumbrar a las personas. Que aquí no es porque si tengo o no tengo. Es que todos tenemos que andar con mascarillas. Todos. Y otra cosa que es súper importante. El distanciamiento social. Nosotros. Eh. Los latinoamericanos. Tenemos un problema. Nos gusta vivir así. Cerquita. Como. De verdad. Que es un problema. Todos tenemos que andar siempre pegados. Y. Y. De verdad. Esto es grave. Ya más adelante. Igual les voy a mostrar un video. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que uno habla. Escupe. No mira estas gotas. Pero salen. Entonces el distanciamiento social es eso. Por cada vez que yo hablo. Que voy a mencionar algo y demás. Mejor tengamos un distanciamiento social. Y nos cuidamos todos en. En salud. Entonces. Algo que tienen que explicarle ustedes a las. A las personas. Por favor. Cuando lleguen a sus casas. Eduquenlas a dejar los zapatos a un lado. Que se laven las manos. Y si es posible. Que se bañen y se cambien ropa. Mantengan el sistema neológico fuerte. Hay que comer saludable. Y las casas. Por favor. No hay que cargarlas con desinfectante. Ni los ambientes. Cárgalos con desinfectante. Entre más desinfectante. Estemos utilizando. El sistema neológico baja. También los que usan mascarillas de tela. Esta se lava diariamente con agua caliente. Y por favor. No hay que tocarse los ojos. La mascarilla. La boca. Y siempre que se utiliza la mascarilla. Siempre los elásticos. Cuando hay un positivo. Miren. Tenemos que estar claros. Que cuando hay un positivo. Como voy a mencionar anteriormente. No tenemos que llegar a un lugar. Y que voy a ir a esprayar. Desinfectante. Eso no está bien. Lo que sí tiene que hacer usted. Es necesario que se abra todo. Que circule el aire. Que circule. Definitivamente que circule el aire. Se abren puertas y ventanas. Y se limpian. Limpian y desinfectan bien cada una de las superficies. Cada una de las superficies se limpia y se desinfecta. Pero de contacto. No atomizado. No esprayado. Nada. Se limpia y se desinfecta bien de contacto. En algunos casos. Por ejemplo. Que en la municipalidad. O en la oficina. Alguien salió positivo. Y ya pasaron siete días. Después solo tiene que hacer usted. El procedimiento normal de limpieza. Y desinfección. Pero es importante. Que todo lo que nosotros utilicemos. Al final vaya en bolsas rojas. Tenemos que también cuidar a las personas. Que andan recogiendo la basura. Entonces me preocupa un montón. Que de pronto se desechen mascarillas. Se desechen cosas de gente enferma. Y van con la misma basura de todos. Tenemos que también tener cuidado. A las personas que recogen la basura. Lo más recomendable. Es que vayan en bolsas rojas. Y esta bolsa. Se riegue por fuera. Con lejilla. Y pase setenta y dos horas antes. De que el personal de la basura. Se lo lleve. Setenta y dos horas antes. Hay que cuidarnos nuevamente. El individuo afecta el colectivo. Yo tengo que cuidar. A las personas también. Hasta los que recogen la basura. Los tengo que cuidar. Porque lo menos que yo quiero. Es que ellos. Ellos. Agarren algo. Se pueden enfermar. Y lleven esa enfermedad. A sus seres queridos. En su casa. Ya sea a su mamá. A sus hijos. A su abuelo. Lo que sea. Entonces nuevamente. El individuo afecta el colectivo. Entonces esto es el video que les quiero. Que les quiero mostrar. Porque para mí es súper. Súper importante. Que vean cómo es que funciona. Esto es un estudio. Que hizo la Universidad de Toho. Y la Universidad de Kyoto. En Japón. De cómo es que funciona. La contaminación. Este contagio. Cuando uno está hablando. Es un video que dura seis minutos. Pero no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Parece que hemos perdido momentáneamente a Berenice. Vamos a ver que se pueda reconectar. Para continuar con la capacitación. Si nos tienen un poquito de paciencia. En lo que Berenice. Se conecta. Vamos a aprovechar y hacer como un ejercicio práctico. Le vamos a pedir a todas y todos ustedes. Que por favor enciendan sus cámaras. Los que están en Zoom. Vamos a tomar una fotografía de grupo. En lo que se reconecta Berenice. Porque parece que tuvo problemas. Si por favor encienden todas y todos sus cámaras. Vamos a hacer una fotografía de grupo. Quienes están en Zoom. Ya me confirma Berenice. Que en un momento se reconecta. Muy bien. Todas y todas. Por favor. No sean tímidos y tímidas. Abran sus cámaras. Para tomar un video. Ya en un momento se reconecta nuestra capacitadora con nosotros. Muy bien. Entonces. Por favor. Sonrían a la cámara. Vamos a hacer un par de tomas. Todavía estamos esperando personas que se están conectando. Con sus cámaras. Muy bien. Entonces. Si por favor sonríen. Que vamos a tomar una serie de fotografías. De fotografías. A la una. A las dos. Manténganse por favor. Que vamos a tomar otra fotografía más. Manténganse por favor con las cámaras abiertas. Muy bien. Vamos a tomar la siguiente. A la una. A las dos. Y a las tres. Muy bien. Muy bien. Entonces. No sé si Berenice se ha logrado conectar. Muchísimas gracias por haber abierto las cámaras. Muy bien. Vamos. A ver si Berenice se ha logrado conectar. Un momentito, por favor. Por lo pronto también podemos aprovechar. Por si tienen algunas preguntas. Las pueden colocar en el chat. En Zoom. Y también en los comentarios. Quienes están en Facebook Live. Pueden poner sus preguntas. En la parte de comentarios en Facebook. Y también. Este. En la parte de chat. De Zoom. Me dice Berenice que le tengamos un poquito de paciencia. Ya se va a reconectar. Porque se le fue el internet en la casa. Y se va a conectar desde el celular. Así de que aprovechemos para quienes tengan preguntas. Por favor. Vayan inscribiéndolas. En la zona de chat. O en la zona de comentarios. De Facebook Live. Y en un momento que se reconecte. Berenice. Pues vamos a. Ir con la parte final. De. De esta capacitación. Tengamos un poquito de paciencia. Por favor. Vamos a darle entrada. Parece que ya. Ya se está intentando conectar. Berenice nuevamente con nosotros. Berenice. ¿Estás por ahí? Quiero pedirle disculpas. Que hubo un bajón de energía aquí en la. En la colonia. Y eso hizo que. Que me afectara el internet. Berenice. Solamente tenemos. Un estimado de 15 minutos. De tiempo. Para pasar a la parte de preguntas. Y si puedes hacerlo en menos. Pues mucho mejor. Así de que continuamos con Berenice. Gracias. Solo. Solo. Solo la posibilidad de compartir. Porfa. Muy bien. Gracias. Espérame un momento que no te encuentro. Un momentito por favor. Muchísimas gracias por permitirme su tiempo de estarme esperando ante este inconveniente. Gracias de verdad. Se lo agradezco un montón. Sí. No sé si. Birma. Tú tienes a Berenice. Que no. No te encuentro Berenice. Si puedes habilitar tu cámara. O si puede hablar Berenice. No te encuentro Berenice. Ya, ya, ya. Ya te encontré. Ya te encontré. Muy bien. Entonces podemos. Muchas gracias. Podemos continuar. Gracias. Perdón. Por efecto no voy a mostrar el video. Voy a pasar al siguiente slide antes de pasar a la área de preguntas que si veo que hay alguna. Lo importante de este video eran igual. Adelante ustedes van a tener esto. Ver lo que. Cómo hacen a través de unas. De este video. Cómo se muestra que cada vez que uno habla. Salen estas gotitas. Uno no lo mira. Entonces salen estas gotitas. Y entonces. Este video. Que es como les digo. De la universidad. De un estudio que hizo la universidad de Tokio. Y Toho. En Japón. Entonces hablan. Que es importantísimo. La ventilación. Y que se haga por ejemplo. Cada hora. Que se esté ventilando. Porque en los lugares. Principalmente en lugares cerrados. Esta gotita. Y aquí como se mire en esta imagen. Esta gotita anda en el ambiente. Y esta gotita es cuando uno habla. Se acumulan. Y entonces por eso es importantísimo. Que estén ambientes. Que los ambientes se estén refrescando constantemente. Esta parte que ya les iba a mostrar aquí. Es básicamente lo que están haciendo. Las. Los diferentes. Ciudades. Principalmente para mí. Ciudades. Asiáticas. Que lo están haciendo súper bien. Fíjense que ella. Es la alcaldesa. De Tokio. Que es la ciudad de Japón. Y entonces ella. Cada. Cada cierto tiempo. No lo voy a mostrar. Porque no quiero que se vaya a atravesar. Ella. Una vez a la semana. Hace esta reunión en YouTube. Y explica. Lo que está pasando. Mira en este caso. Estos. Aquí van a ir a un día de vacaciones. Entonces está nuevamente preparando a la gente. Les está diciendo cómo. Aquí lo pueden ver. Este es el link. Cómo tienen que hacerlo. Ella explica en el video. Cómo se tienen que lavar. Las manos. El distanciamiento social. El. Cómo se llama. Lo del uso de mascarillas. Nuevamente. Vuelve a repetir eso. Cada semana. Cada semana. Y aquí ellos. Que Japón de verdad. Que tienen una. Una. Un nivel de monitoreo perfecto. Porque yo no sé ustedes. Pero de pronto a veces uno dice. ¿Por qué las sumas? O los números no me pegan. En el caso de Japón. Tienen un monitoreo perfecto. En donde dicen. Mil infectados. Quinientos. ¿Cómo se llama? Quinientos. Recuperados. Y tantos. Enfermos. Total. Mil quinientos diez. Pero pega exacto. Y a veces uno mira de otros lugares. Que no pegan los números. En el caso de ellos. Y pegan perfectamente. En la página esta. De la. Esta es la página de la alcaldía. De Tokio. Y voy a ver si no tenemos problemas. Para. Para linkearla. Pero si me gustaría que la. Que la vean. En. Aquí lo he puesto yo. En la parte de. De inglés. Pero si ustedes tienen como. Dificultad por el idioma y demás. Ustedes. Se meten en Google. Traductor de Google. Y ponen el link. Y ahí les va a salir la información. Entonces. Básicamente. Nuevamente. Todo. Cuando se meten toda esta información. Que aparece aquí. De la alcaldía. De Tokio. Básicamente. Son reportes. Información. Educación. 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 Este es el caso de Tokio. Les voy a enseñar. En el caso de. Seúl. Que es la ciudad de Corea. Que básicamente. Es el mismísimo. Concepto. El. El alcalde. Habla. Da las recomendaciones. Les da las actualizaciones. Diarias. De cómo. De cómo está la situación del COVID. Las mediciones. Cómo les van a ayudar y demás. Y la parte de la educación. Y por ejemplo. En la parte de la educación. Cómo es un país multicultural. Entonces. Por ejemplo. Están estos. Estos documentos. Y así. En cada uno de los datos. Están estos documentos. Que les dicen. Cómo ustedes tienen que prevenir. En el caso de ellos. Están en inglés. En los diferentes. Idiomas que ellos hablan. Pero miren. Las ciudades a través. En contra. Del COVID-19. Entonces. Es súper importante. Lo que vemos. Que están haciendo estos países. Educación. 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 Ninguno de ellos. Anda aplicando. En las calles. Ninguno de ellos. Anda haciendo nada de eso. Porque está demostrado. Que no sucede. Pero no sirve de nada. Pero sí. Lo que están haciendo. Es una concientización. Bien. Interesante. Para que la gente. En el caso de Taipei. Que es la ciudad de Taiwán. Yo les estaba mencionando a ellos. Que a mí me encanta. Lo que han hecho Taiwán. Taiwán está justo a la par de China. Y ellos hasta el momento. Solo llevan confirmados. 455 personas. Y muertos. Únicamente llevan 7. Y es un país. Taiwán es un país. De más o menos. Unos 25 millones de personas. 25 millones de personas. Nosotros somos 6. Y ya llevamos una cantidad. De doctores muertos. Y demás. Y lo mismo sucede. Yo creo que todos. En las municipalidades. En sus lugares cerca. Se han dado cuenta. De personas. Que están falleciendo. Por esto. Por eso es demasiado importante. La educación. Para que en realidad. Así como aprendimos a leer. Lo mismo. Es que enseñar a las personas. Poco a poco. Quien aprendan en realidad. A utilizar las mascarillas. A lavarse las manos. A evitar lugares concurridos. Y cómo lo tienen que hacer. Y en esta. En este. De Taiwán. Perdón. De Taipei. Me gusta muchísimo. Porque ustedes lo pueden ver. En la parte de. De referencias. Ustedes se meten. En esta parte de referencias. Y aquí para abajo. Están las mejores prácticas. De los países. Como. Sí. Vietnam. Corea del Sur. Israel. Hasta. Hasta algunos países. Si no me equivoco. Creo que está Paraguay. En el caso de América Latina. Es lo bueno. Que están haciendo cada uno. Entonces. Es súper interesante. Porque ellos mismos. Siendo una ciudad. Que es ejemplo. Para todo el mundo. De qué es lo que están haciendo. Ellos igual. Buscan referencia. Alrededor del mundo. Que están haciendo. Estos países. Que llevan tan pocos muertos. Y que miren. Es interesante. Taiwán. En ningún momento. Ha cerrado. En ningún momento. Ha cerrado. ¿Cómo se llama? Sus operaciones económicas. Al igual que Japón. Lo que le ha dicho. La persona a Japón. Por ejemplo. Que se mantengan. El trabajo en sus casas. Y demás. Pero. En ningún momento. Ha cerrado. Metros. Ha cerrado. Nada. Y cuando fue. El día. Yo creo que todos conocen. El día. O han escuchado. El día de los cerezos. Es un día súper importante. En Japón. Y un día de celebración. Nacional. Cuando los cerezos. Están. Están rosaditos. Lo único que se le dijo a la gente. Por favor. Distanciamiento. Cúbrselas. O sea. Todo esto. Lado de las manos. Uso de mascarillas y demás. Pero en ningún momento. Se prohibió esa celebración. ¿Pero por qué? Porque es de verdad. Que es un país. En el caso de Japón. Y la celebración de los cerezos. Y en el caso de Taipei. Y Taiwán. Básicamente. Son países de verdad. Que sus poblaciones. Son bien. Bien educadas. Así que de parte de nosotros. Tenemos que educar mucho. Entonces. La apertura de la economía. Ya está en el país. Ya ahorita vamos en la primera fase. Faltan un par de fases más. Pero la mayoría. Miren. Estamos conscientes. Que las personas necesitan trabajar. Entonces. Hay muchas personas. Más. Más. En las municipalidades. Que ellos están vendiendo. Pues. Pues lo que tienen. Chipilín. O salen a vender. Pues. Sus tamales y demás. Entonces. Lo que nos corresponde. Es. La responsabilidad es nuestra. La responsabilidad depende de nosotros. Y lo que nos corresponde. Es educarlo bien a ellos. Porque nos tenemos que cuidar entre todos. Esto es un gran reto. Y una gran oportunidad. Para ustedes. Que tienen directamente. Las personas. Trabajan directamente con ellos. Porque. Como les voy a explicar. Hagan. Hagan las cosas prácticas. Como lavarse las manos. Como lavar la ropa. Explicar bien. Mejor. Mejor invirtamos en explicar bien. Educar bien. Y vamos a obtener mejores resultados. Hemos llegado a la parte de preguntas o comentarios. Estoy abierto para solventarlos. Para poder aprender todos en común. Si hay alguna consulta que no la puedo solventar en este momento. Pues después. Más adelante. Puedo. Puedo. Trasladar la respuesta. Basado en documentos. En y conscriptos. Puden o. Espero que lo que me consulten. Poder aprovechar el momento. Y poder solventar alguna de esas consultas. Por favor. Berenice. Si dejas de compartir. Y vamos a comenzar la parte. Y activas tu cámara. Para comenzar la parte de preguntas. Vamos a habilitar en este momento. Para que Vilma y Yanira. Nos puedan decir las preguntas que han surgido. Quizás comenzamos con Vilma. Bueno. Muchas gracias. Les comento que he tratado de ir como. Tomando las preguntas. Y también algunos comentarios. Que nos dejaron en el chat. Una de las que. Más frecuente se hizo. Que la hicieron más o menos tres personas. Que eran. Con diferentes palabras. Pero era el mismo propósito. Y es sobre el alcohol gel. Berenice. Si esto funciona. Cuando las manos están secas. Y no hay agua. Y jabón. Disponible. Y si esto lo sustituye. Además. Alguien más. Agregaba. Si esto era bueno para las manos. Y si era recomendable su uso. Pues. Por ejemplo. Esa persona decía. Cuando se está en campo. Y no hay acceso a agua. Ni a jabón. Ni a otro tipo de. De forma de desinfectarse. ¿Qué recomienda respecto a eso? En el caso del alcohol gel. Definitivamente. Es un muy. Es un muy improducto. Es un. Definitivamente. Esto también se está recomendando. Lo que sí se recomienda. Definitivamente. Cuando se utiliza alcohol gel. Es que en la medida de lo posible. Tan pronto llegue usted. A un área. Que se pueda lavar las manos. Lávese las manos. Porque no hay nada. 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 Que pueda contrarrestar. La parte de la lava de las manos. Lo más importante. Siempre es la lava de las manos. En algunos lugares. Se está recomendando. Por ejemplo. Utilice. La quinta vez. Que usted utilice alcohol gel. Busque una forma. De lavarse las manos. Porque después de la quinta vez. Que usted utiliza alcohol gel. Ya no le está haciendo el mismo efecto de antes. Entonces. Ya en ese momento. Si le toca andar en el campo y demás. Así como anda un botecito de alcohol gel. Anda un botecito. O un pedacito de jabón. Porque al final. Es mucho más efectivo. Mucho más efectivo. Lavarse las manos. Que el alcohol gel. Definitivamente el alcohol gel es bueno. No se puede que mal interprete. El alcohol gel es buenísimo. Pero ya la quinta vez. Que usted lo utilizó. Se tiene que lavar las manos. Quizás. En Bilba. Si hacemos una ronda. De unas. Unas tres preguntas. Para que las pueda contestar. De una sola vez. Berenice. De acuerdo. Solo les pido. Que puedan silenciar. Sus micrófonos. Para que no. No tengamos ruido. Y podamos escuchar. Las respuestas de Berenice. Bueno. Otra pregunta recurrente. Y en esa del alcohol gel. Cubrimos tres preguntas. De hecho. Tres personas preguntaban lo mismo. Bueno. Otra pregunta recurrente es. ¿Cómo preparar las condiciones? En instalaciones de trabajo. Se han hecho como muy comunes. Estos usos de alfombra. Dar alcohol gel. También nos preguntaban. ¿Cómo se pueden desinfectar. De mejor forma. Estas áreas de trabajo. ¿Cómo debemos limpiar las áreas comunes? Como baños. Comedores. Cocinas. Que son espacios. Donde muchas personas. En los lugares de trabajo. Coinciden. Y además. Eso se complementaba. Con otra pregunta. De alguien más. Que es. Sobre. ¿Cuántas personas. Deberían estar. Dentro de una oficina. Y cómo. Es la mejor forma. De desinfectar. Los espacios cerrados. En ese caso. Lo primero que tienen que hacer. Ahorita que vamos. Algunos que no han estado llegando a trabajar. Otros que sí lo están haciendo. Pero lo primero. Siempre es una muy buena limpieza. Agua y jabón. Agua y jabón. Esa parte de que antes decías. Que yo quiero que vuela lavanda. Que yo quiero que vuela. A lo que sea. Canela. Eso lo dejamos a un lado. Ahorita no importa el olor. Ahorita lo que importa. Es que limpiemos bien. Con agua y jabón. Y las partes. Por ejemplo. Como baños. Sí se recomienda. Tener codificación de colores. Eso dice. ¿Qué es esto? Más que no estamos. Como en la parte técnica. De la limpieza. Pero sí se recomienda. Por ejemplo. Que las cosas de baños. Se man de un color específico. En este caso. Por ejemplo. Tela roja. Y ya sabemos. Que lo que es tela roja. Es de baño. Y no va a ir a terminar. En ningún escritorio. Ni en ninguna otra parte. En la casa. En la parte de los baños. Se está recomendando. Que dependiendo de la cantidad. De personas. Que utilicen estos baños. Se laven los baños. Bien. Durante cada cuatro horas. Eso es lo que se está recomendando. Cada cuatro horas. Se tienen que estar lavando los baños. Y en la parte de la desinfección. La limpieza. Sí es importante. Definitivamente. La limpieza es lo más importante. Una buena limpieza. Y la desinfección. Por lo menos. Una vez al día. En el área de los. De las uquicinas. No es. En esto. Cuando me dicen. A mí. De las alfombras. Fíjense que para mí. Las alfombras. Es un tema de verdad. Que es. Miren. Mejor. Cuando son oficinas. Lo que pasa es que. Si utilizamos alfombra. Las personas. Se tienen que acostumbrar. De estar lavando esas alfombras. Por lo menos. Dos o tres veces al día. Y la persona. Que sea la adecuada. Estar lavando esta alfombra. Dos o tres veces al día. Tiene que tener buenos procedimientos. De lavado las manos. Porque si no. Después de lavar las alfombras. No se lavó bien las manos. Y entonces. Va la enfermedad para dentro. Entonces. Si van a utilizar alfombras. Se tiene que haber. Hasta un protocolo. ¿Quién es el encargado? A cada. A cuánta. ¿Qué hora se va a hacer. Esta limpieza de las alfombras? Y qué químico. Le tenemos que echar. En el caso de las alfombras. Sí se recomienda. Que sea. En su mayoría. Amonio paternario. Y no se utilice lejía. Porque la lejía. Se ve afectada. La fuerza de la lejía. Se ve afectada. Por el sol. Entonces. El sol. La luz UV del sol. Hace que la fuerza de la lejía. Baje. Entonces. Solo va a durar un poco tiempo. Y si tienen estas alfombras. En un lugar afuera. Donde le está pegando el sol. Y demás. Pues no tienen. No está haciendo absolutamente nada. Entonces. Por eso. Si van a utilizar. Esta alfombra. Amonio paternario. Lo tienen que estar cambiando. Constantemente. Por lo menos. Tres veces al día. Dependiendo del flujo. Y la oficina. Siempre bien limpias. Con agua y jabón. Y lo más conveniente. Que sea jabón líquido de platos. Porque el jabón en polvo. Deja como pañosa. La superficie. Y el jabón líquido de platos. Y lo que se recomienda. Y la dilución. Básicamente. Es en un litro de agua. Una cucharada de jabón líquido de platos. Y por qué jabón líquido de platos. Porque es un limpiador neutro. No le va a dañar la superficie. No le va a dejar pañoso. Y también se ha demostrado. Que perfectamente. El jabón líquido de platos. Puede combatir. Si hay algún virus. En la superficie. Funciona muy bien. Contra el sarcombozo. Bueno. Muchas gracias Berenice. Vamos a rotar un poco. Porque nos dicen que también hay algunas preguntas. Para que. Que han hecho en Facebook Live. Así que vamos a dar la palabra a Yanira. Para que nos diga. Qué preguntas han surgido en Facebook. Yanira. Bueno. Buenos días. Este. Sí. En Facebook Live. Nos están consultando. Berenice. Si podrías abordar un poco más. Respecto a la. Cuando se encapsula el virus. Al aplicar la desinfección. En rocío o gas. Si no se. Si no se ha. Si no se ha. Limpiado antes. La superficie. En la cual se está aplicando. Esto. Esto es importante. Yamos. Yanira. Lo que hablé. El encapsulado. Sucede nuevamente. En superficies porosas. Cuando son telas. Por eso las telas. Por eso las ropas. Se tiene que lavar bien. Con agua y jabón. Si es una superficie. Como un escritorio. Y demás. Siempre. El primer procedimiento. Siempre. Es limpiar con agua y jabón. Y luego desinfectar. Pero eso. Si nosotros nuevamente. Es una superficie. Por ejemplo. Me fui a almorzar. Lo primero que tengo que hacer. Es la lava de las manos. Ya en la mañana. Que llegué. Limpié y desinfecté bien mi lado. Porque ya hoy. Todo el mundo limpia. Y todo el mundo desinfecta. No me puedo quedar pendiente. De que la señora. Que venía antes. O que siempre viene. Ella es la encargada. Hoy todos limpiamos y desinfectamos. Entonces yo limpio mi área. La desinfecto. Y por eso también es importante. Que cada uno tenga un kit. Su propio kit de limpieza y desinfección. Porque la nada. Hoy nada se comparte. Ni mi kit. Ni mi lapicero. Ni mi engrapadora. Nada. Entonces. Cuando sucede esto. Que se encapsula. Cuando yo estoy aplicándolo en la ropa. Y no ha habido ni jabón. Ni fricción. Ni agua. Para estarlo lavando. Entonces por eso es conveniente. Que si es tela. Se lave. Para evitar esto. Las encapsuladas. Y si voy a limpiar un mueble. Pues tiene que haber agua. Jabón. Fricción. Y después tengo que secar. Para lograr que en realidad. Se elimine el virus. En superficies purosas como telas. Ok. Gracias. Este. Otra consulta. Que nos hacen a través de Facebook Live. es si el uso continuo de amonio cuaternario. Puede traer consecuencias dañinas a nuestra salud. Definitivamente. Eso es parte de una. De la presentación que di. Que le puede generar problemas de infertilidad. Problemas de asma. Problemas en las vías respiratorias. Le puede generar también dermatitis. Malformaciones congénitas. El mal uso. Tampoco quiero que esto. No. Ya no vuelva a utilizar amonio cuaternario. Lo que pasa es que se está utilizando mal. Se está utilizando esprayado. Se está utilizando en exceso. Y se está utilizando de una manera sin control. El amonio cuaternario es un desinfectante. Que es para superficies. Yo limpio mi escritorio. Y después lo desinfecto con amonio cuaternario. O yo limpio el baño. Y después desinfecto el baño con amonio cuaternario. O yo limpio los puntos de contacto. Al final los puntos de contacto son los importantes. La ladera de las puertas. El pasamano. Y yo limpio primero. Y después le aplico el amonio cuaternario. Y lo dejo húmedo. Ya después ya limpio. Ya es que pasan unos 5 o 10 minutos de esto. Lo limpio. Y ya usted ya tiene la superficie desinfectada. Bueno, muy bien. Entonces volvemos con Vilma. Por si tiene más preguntas que recolecto. Sí, de hecho tengo bastantes. Y he juntado varias dudas, Berenice. Respecto a las mascarillas. Por ejemplo, se las voy a hacer todas porque estas son como del equipo, digamos que la clasifico en el equipo de uso personal. Y nos preguntan si las mascarillas de tela se pueden utilizar todo el día. Otra duda relacionada es, ¿qué tan recomendable es recolecarse dos mascarillas al mismo tiempo? Porque hay personas que han visto esa práctica y usan una mascarilla quirúrgica y además una KN95. Otra consulta respecto a mascarillas es si estas pueden dañar de alguna forma la salud personal. Y además una pregunta respecto a por qué muchas mascarillas dicen no médicas. Incluyendo la KN95 y varias de las quirúrgicas. Y finalmente, con respecto al equipo de protección personal, si se recomienda reutilizar los guantes. Ok, voy a comenzar con la última. Los guantes no se reutilizan. Los guantes solo se utilizan una vez. Más esos que son bien pegaditos. Esos que son bien pegaditos de látex o de nitrilo. Una vez y se botan. Por eso son guantes desechables. Los únicos que pronto se pueden utilizar son estos guantes como de supermercado. Estos como amarillos. Pero se tienen que lavar después de utilizarlo. Cada quien tiene que tener su nombre para que otra persona no la pueda utilizar. Y se tiene que desechar las 72 horas. Es lo que se está recomendando. Se tienen que lavar bien con agua, jabón y después con lejía. Se ponen al sol. Y después de tres días de estar haciendo ese mismo uso. Se tienen que botar. Porque también los guantes se vuelven como chiclositos. Después de estar haciendo ese proceso de limpieza y desinfección diaria. Con respecto a las mascarillas. Se observa, por ejemplo. Esto sucede principalmente en los médicos que utilizan doble mascarilla. Uno, para proteger la mascarilla. La N95, porque son tan caras. Las N95, que son las de 3M, son bien caras. Y entonces le ponen la mascarilla quirúrgica encima para una mayor filtración y una mayor protección. Entonces, para eso lo hacen. Lo otro es, en el caso de las mascarillas, cuando dicen no médica, es porque no ha pasado las pruebas de laboratorio para que sean médicas. Las pruebas de laboratorio son bien importantes porque, principalmente en el caso de los doctores, las personas o las enfermeras que están en los hospitales, ellos tienen que utilizar mascarillas certificadas, que son médicas. Entonces, se demuestra que a través de pruebas de laboratorio, en realidad existe un nivel de filtración bien alto. Eso que dice N95 es el nivel de filtración de la mascarilla. Entre más alto el nivel de filtración es más seguro para las personas que lo están utilizando. Entonces, cuando dicen no médica, es porque no se puede utilizar en áreas como hospitales. Lo otro de las mascarillas es, por ejemplo, las mascarillas de tela, sí las puede utilizar en el día, todo el día, pero al final del día usted las tiene que lavar siempre con agua y jabón. Y si es posible, no si es posible, y siempre con agua caliente. Siempre con agua caliente. Por eso se recomienda tener varias mascarillas para que usted, digamos, si no se le secó la que le lavo en la noche, pues tiene la otra, se la pone en la mañana. Y así las está rotando. Pero siempre se tienen que lavar. Y cualquier mascarilla, si se moja, se tiene que cambiar. Principalmente estas quirúrgicas N95, KN95, si se mojan, se tienen que cambiar. Y para las mascarillas que siempre me preguntan que si se puede reutilizar, las que posiblemente se pueden reutilizar son las KN95. Y entonces la gente, he leído en varios lugares, en realidad ningún documento así como formal, científico ni demás, pero he leído que varias personas recomiendan que se aplique alcohol de 70, se dejen selladas por dos o tres días, y usted mientras tanto está utilizando las otras y así las está rotando para poder utilizarlas. Pero no se lavan, no se ponen en vapor y demás porque entonces pierde su filtración. Bueno, otra de las preguntas que les hicieron varias personas, que ha sido un poco recurrente, es, como se mencionaba, que la superficie del SARS-CoV-2 era grasosa. ¿Si era recomendable ponerse cremas, filtros, bloqueador solar en el rostro al salir de casa? Se repitió bastante respecto a si se recomendaba el uso de bloqueador solar. Siempre, siempre es recomendable el uso de bloqueador solar, por eso, pero lo más importante es que nosotros nos acostumbremos siempre, digamos, a estar evitando tocarnos la cara, evitarnos tocarnos la cara y la lavada de las manos. Entonces eso es como, puedo utilizar crema porque hay personas que les está irritando un montón el uso de alcohol, entonces le está causando hematitis o resequedad y entonces se tiene que utilizar crema. O hay personas que son muy delicadas con el sol y tienen que utilizar protector solar, o por cualquier cosa no hay problema, pueden utilizar protector solar. Pero es importante no se toquen la cara y con las manos siempre lavársela súper bien. Y ustedes cuando lleguen a la casa se lavan bien la cara, se lavan todo bien y ya, después luego descansan, no hay problema. Lo que sí no hay que hacer las mujeres, aquí siento que me olvide, las mujeres no tenemos que andar con aritos ni con collares y en la medida posible con el cabello, cuando vamos a estar en oficinas y demás, con el cabello agarrado. Eso es lo más conveniente. Bueno, ahora tengo otras preguntas que son respecto a cómo desinfectar diferentes cosas. Por ejemplo, cuando hacemos el proceso de limpieza, utilizamos paños o trapos, ¿cómo se deben limpiar estos? Luego también hay dudas sobre cómo se recomienda, si recomienda la desinfección de paredes y cómo se debería hacer, por ejemplo en lugares comerciales como bancos. Además, quizás no tan reaccionado, pero también es de desinfectar, cómo limpiar o desinfectar aires acondicionados. Y finalmente, algo que es muy común y que todos nos preguntamos es cómo desinfectar billetes y monedas. ¿Tiene comentarios al respecto? Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar nuevamente con la última. Con la parte de los billetes y las monedas, normalmente los billetes tienen una vida de más o menos unos 15 años cada billete. Entonces, por más que uno quiera desinfectarlos, es dificilísimo. Imaginen todas las manos que han pasado por estos billetes. Estos billetes no solo tienen virus, tienen bacteria. Y como leyeron en ese gráfico que les enseñé, la bacteria es lo más difícil de destruir. Pero, que si le voy a echar alcohol, están haciendo muy poco en realidad para lograrlo. Por eso es importantísimo la lavada de las manos. Eso es como con los billetes y las monedas. Al final, igual como hacen los bancos, cada dos horas están lavando las manos. Las personas que trabajan en banco, ¿por qué tienen que estarse desinfectando, lavando bien las manos para evitar contagio? Eso es como la parte de los billetes y las monedas. En el caso de las paredes, miren, todo depende en realidad de qué tipo de paredes estamos hablando. Si es una pared, por ejemplo, que está en un área y que la gente la utiliza, porque tiene la costumbre de apoyarse en la pared y poner ahí la suerte de los zapatos, y está, o sea, ahí sí lo tienen que limpiar como cualquier otra superficie de contacto, porque es una superficie de contacto. Pero si es una pared que está en un lado donde nadie entra, que es una bodega donde nadie entra, y solo hay cajas, pues esa pared no se limpia. Pero siempre con agua y jabón. En el caso de los aires acondicionados, los aires acondicionados a mí me preocupa un montón porque yo escucho que la gente de pronto dice que le están echando amonio cuaternario a los aires. Los aires acondicionados básicamente se limpian como siempre se tienen que limpiar. Y los aires acondicionados, lo único que se tiene que hacer como cable en este momento, pero no todos los aires acondicionados aplica ponerle filtro EPA, un filtro con un mayor nivel de filtración, pero no estarles aplicando ni amonios cuaternarios, ni alergias, ni nada por el estilo. Su proceso de limpieza normal, que son unos químicos especiales, que a través del tiempo han utilizado las personas que utilizan limpio en aire acondicionado, para esto. En el caso de lo que vamos a tener que utilizar cuando nosotros limpiamos y desinfectamos, siempre lo más conveniente es que sean microfibras. Y todos los trapos que se limpian para la limpieza y desinfección, lo más conveniente es siempre que se laven, igual como mencionado en la ropa, con muy buena lavada, con agua y jabón, y con agua caliente. Eso es lo más conveniente. Y si estamos limpiando un baño que es público, que lo utiliza mucha gente, por ejemplo, se utiliza papel desechable. Entonces limpio bien el baño, lo lavo bien por todas partes, y lo seco con papel desechable y lo desecho. Igual, y lo desinfecto, después le aplico el desinfectante que tengo que aplicar, lo dejo ahí el tiempo que lo tengo que dejar, y ya después seco, por si ha quedado algo húmedo o seco, y ya se puede volver a utilizar. En el caso de lugares donde son muy utilizados, donde hay gente que no tenemos control de quienes están llegando, se limpia con papel desechable. Sí, tenemos unas cuantas preguntas más. Bueno, aquí la siguiente pregunta es sobre, que han hecho dos personas, que es sobre termómetros. Primero es, si tiene algún comentario respecto a esos lugares donde se está tomando temperatura en el cuello, y además si considera recomendable los termómetros que están en paredes, como los que se están utilizando en los bancos. Si nos puede comentar, Berenice. Sí, no hay ningún problema, lo que pasa es que nuevamente, nosotros los humanos irradiamos esto, nosotros irradiamos esto. Si ustedes se meten a la página de nosotros, más adelante les voy a compartir la página de nosotros, de CleaningCompany.net, en Facebook, hemos puesto esta imagen, en donde nosotros estamos, una foto en infrarroja, en donde se observa que nosotros los humanos como tal, sacamos esta luz infrarroja. Eso no estamos, todo, todo cuerpo que tenga temperatura refleja luz infrarroja. Y entonces lo que hacen estos termómetros es medir la luz infrarroja. No meternos un láser, esto no trabaja con láser, trabaja con medición de la propia luz infrarroja nuestra. Entonces esto que sucede en los bancos, o que los termómetros que uno le ponen, eso no le va a hacer absolutamente nada a usted, porque esto lo que hace, igual a los que están en las paredes, lo que están midiendo es la luz infrarroja propia. Entonces lo que hace es, que si usted tiene la luz infrarroja suya, entre más alta temperatura, la luz infrarroja que usted esté emanando, es roja, no lo vemos a simple vista porque se necesitan equipos, entonces la máquina dice, a través de algoritmos, dice, esta persona tiene un color, que esté emanando un color diferente, y entonces es que dice, esta persona tiene temperatura, en base al color que nosotros estamos irradiando, así que usted no se preocupe por los termómetros, porque no le van a hacer nada a su cuerpo. Ok. Bueno, yo de aquí quiero mezclar un poco, con una pregunta que acaban de hacer, con otras que hicieron, respecto a recomendaciones, o protocolo que se debe seguir en casa, cuando tenemos contactos con otras personas, o también para quienes están trabajando en oficinas, qué protocolo deben seguir, cuando están, cuando estamos interactuando en casa con los demás, o con otros en una oficina diariamente, y además, lo quiero mezclar, aunque sé que no tiene relación, con respecto a algo que también convive mucho con nosotros, además de nuestra familia, que es el celular, cómo lo podemos desinfectar, y bueno, y si nos puede comentar al respecto. Ok, perfecto. En el caso de nuestra convivencia en casa, tiene que haber mucho, muchísimo, tiene que haber en realidad, el tipo de relación que nosotros tenemos externa. Por ejemplo, porque hace poco estaba dando un webinar con una empresa, que en realidad es una empresa bien grande, pero me dice, solo hay una persona que está llegando a este edificio, y esta persona llega a este edificio, hace lo que tiene que hacer, se regresa a su casa, entonces no tiene mayor relación con otras personas. Entonces ahí, usted perfectamente, viene, llega a su casa y tiene la misma relación con todo el mundo. Pero si usted está trabajando en un lugar de servicio al cliente, que tiene un contacto bien grande con las personas, usted no sabe en qué momento usted va a ser asintomático. Si uno tiene temperatura, o dolor de cabeza, o diarrea, o algún malestar, uno sabe, algo me pasa. Pero si usted no tiene nada, usted no va a saber jamás si le dio la enfermedad. Pero alguien en su casa, puede tener su sistema inmunológico bajo, y ser susceptible a esas gotitas que usted está emanando cuando habla. Entonces, dependiendo el riesgo que usted tenga en su trabajo, usted también es la relación que usted va a tener en su familia. Por ejemplo, si usted vive con sus abuelos, o vive con su mamá, o personas mayores, y usted trabaja en un área donde trabaja con muchas personas, usted mantenga, de verdad lo más alejado que se pueda. Y si usted llega, primero Dios no suceda, pero llega a tener un positivo, o ser positivo, entonces usted inmediatamente, si no tiene una casa, un espacio grande, entonces usted, aunque sea en la esquina del cuarto, usted se queda y pierde, y deje de tener relación de cualquier tipo con sus seres queridos. Y si es posible, que le den su comida, en platos desechables y demás, pero aleje cualquier tipo. El problema de este virus, es que es bien contagioso, y también su enfermedad es bien grave. Y como siempre hemos mencionado, este es como la ruleta rusa, yo no sé si a mí me va a dar algo suave, o me va a dar fuerte. Entonces, como no sé cómo me va a dar, ni cómo le va a dar a mis seres queridos, entonces yo mejor me alejo, y tomo las consideraciones que tengo que tomar. Por eso es importante que ustedes eduquen a las personas, porque de pronto a veces dicen, no, a mí ya me dio COVID, ya no me pasa nada. Se ha demostrado que el COVID viene siendo como el dengue. ¿A qué se refiere esto? Que si ya le dio una vez, lo más seguro es que la próxima vez que le vuelva a dar, le va a dar más fuerte. Entonces, lo mejor es que no le dé. Lo mejor es que no le dé. No es que a veces, no, yo quiero que me dé, porque entonces, es que mire, mejor que no le dé, porque puede ser que después, porque me contaminó alguien, o yo hice un mal procedimiento, me vuelve a dar esto, le va a dar mucho más fuerte, y puede ser de verdad riesgoso para su salud. Entonces, mejor que no le dé, y si usted nuevamente, mejor aléjese de sus seres queridos para evitar contaminarlos si está en un lugar donde usted tiene mucha relación. Y también hay que, principalmente los jóvenes que de pronto dicen, no, si está como una gripe fuerte y demás, miren, de verdad, pónganles una barrera, o sea, de verdad, ahorita, no es uno. He visto muchísimos casos de muchachos que salen con sus cheros a comerse la cerveza, salen en bicicleta, salen en moto, salen lo que sea, y después, a saber qué le pasó al abuelito, le dio al abuelito, y el abuelito guardado, pues el nieto, que es el que está saliendo, contaminó al abuelito, y después todo llorando porque el abuelito murió, y quién es la culpa, de esta persona que no quiso hacer caso. Entonces, tenemos por eso, la educación, 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 educación. En el caso de los celulares, con alcohol, con alcohol, espráyenle alcohol, y si no tienen alcohol en ese momento, ustedes cuando se estén lavando las manos, con sus, con sus, agua, con jabón, que haya hecho espuma, usted agarra, solo pasa el jabón, así, y después lo seca, porque de verdad, estos celulares, son lo más contaminante que existen, los celulares, tienen más contaminación, que un inodoro, porque mucho lo estamos tocando. Bueno, finalmente, las últimas dos preguntas, es, una que creo, yo que es como muy, muy puntual, que es si usted, recomienda, que se continúe utilizando, estos túneles, con amonio cuaternario, si se recomienda, que se sigan utilizando, para vehículos, y si hay algo, si por ejemplo, el alcohol, se podría aplicar, sobre personas, si tiene comentarios respecto. Nada, 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 si están utilizando túneles, déjenme decirles, que, que hablamos de los, se acuerdan de lo que hablamos, de la limpieza y desinfección, para que en realidad funcione, un desinfectante, se tiene que limpiar primero, o sea, que el carro tendría que estar limpio, para después ustedes, aplicar el desinfectante, entonces, pero igual, en la parte de arriba, de un vehículo, no se toca, lo que toca del vehículo, es el cambio de velocidad, el timón, abrir la puerta, eso es lo que se toca, entonces, por el final, siempre responsabilidad es propia, entonces me dicen, entonces le vamos a echar alcohol, a las personas, pero para qué, le va a echar alcohol, mejor, a las personas en la piel, para qué, es que tiene el virus, pero entonces, la única forma, de quitarse el virus en la piel, es agua y jabón, así como se lava las manos, entonces la persona, por eso les decido, que cuando lleguen a su casa, la única forma, es que ustedes dejen los zapatos a un lado, se laven las manos, se cambien la ropa, y si es posible, si han estado en un lugar, que hay mucha conglomeración, que se bañen, pero de ahí, que me voy a echar alcohol, o que pasen un túnel con alcohol, no están haciendo absolutamente nada, mejor inviertan, en educación, a sus poblaciones, eso les va a ayudar un montón, a todos ellos, esta información, que ustedes han recibido, transfieranselo a ellos, para que de verdad, tengamos poblaciones, más conocedoras, y vayamos en realidad, bajando las curvas, concientización, es el resultado de esto, la concientización. Bueno, y una pregunta, más que una pregunta, me gustaría saber, sus comentarios al respecto, y esta sería como la última, y es respecto a la disposición, de las mascarillas, alguien nos ponía, que ni el MINSAL, ni el Ministerio del Medio Ambiente, o el ISDEM, ha reaccionado, sobre la disposición, de los residuos, de la disposición, de este equipo, ¿verdad? Mascarillas, guantes, y me gustaría, como para punto final, ¿verdad? ¿Qué es lo que considera usted, que se debe hacer, con esta disposición, no solamente, dentro de nuestras casas, sino que, en esta disposición final? Eso, eso es bien preocupante, buenísima pregunta, la que hicieron, de verdad, porque tiene muchísimo que ver, uno, para evitar contagios, y dos, para afectar, no afectar el medio ambiente, porque de verdad, estamos afectando, terriblemente, el medio ambiente, entonces, la única forma, que existe, es en el caso, digamos, en el caso de nosotros, voy a poner un ejemplo, nosotros como tal, tenemos un servicio, de recolección, de productos bioinfecciosos, entonces, se ponen unos basureritos, y cada, cada 15 días, se hace el cambio de basurero, para el cliente, y nosotros nos encargamos, a través de otra empresa, pues, hacer este, este desecho bioinfeccioso, porque en esa categoría está, en el caso de ustedes, que tienen que trabajar, con comunidades más grandes, ustedes tienen que trabajarlo, también de esa forma, a través de desechos bioinfecciosos, el Mides, tiene una categoría, de desechos bioinfecciosos, y tendría que trabajarse, a través de eso, en bolsas rojas, que se vayan acumulando, todo esto, pero normalmente, en el caso de Mides, son cantidades grandes, de basura, entonces, se pueden utilizar, otras empresas, que su recolección sea menor, y en el caso de nuestras casas, como les mencionaba, en bolsas rojas, y ponemos ahí, como 72 horas, antes que se lleve, el cambio en la basura, pero lo más importante, es como la codificación, en bolsas rojas, porque las personas, del cambio en la basura, saben que, lo rojo es bioinfeccioso, entonces, ellos, se espera, se espera de verdad, que aquí hay mucha confianza, se espera de verdad, que ellos hagan la, el desecho adecuado, cuando llegue, a sus instalaciones, pero, lo más adecuado, es que todos sepamos, que es un desecho bioinfeccioso, y si hay mucho desecho, en el entorno, donde yo estoy trabajando, entonces, nosotros tenemos que buscar medios, para que se maneje, tal cual, como desecho bioinfeccioso. Muchísimas gracias, Berenice, realmente ha sido, muy importante, esta capacitación, creo que, quienes nos han seguido, por Facebook, y quienes han estado, presentes en Zoom, no me dejarán mentir, que estos conocimientos, pues, pueden ser prácticos, para el trabajo, que estamos haciendo, en nuestras comunidades, y territorios, y es por eso, que la red de té, la funde, con el apoyo, de The Cleaning Company, creamos, esta capacitación, porque sabemos, que hay muchos, protocolos, que se están haciendo, de una manera, inapropiada, en los territorios, y aquí hemos aprendido, que lo importante, es la educación, la educación, y la concientización, de la población, y para eso, hay que informarnos, y este taller práctico, ha sido precisamente, para eso, así de que, les agradecemos, realmente, que nos hayan acompañado, pero antes, de dar por cerrada, esta actividad, queremos pedirles, que por favor, quienes están, quienes le han dado, seguimiento, en Facebook, al evento, nos coloquen, en sus comentarios, su nombre, y su correo electrónico, verifiquen, que su correo electrónico, esté bien escrito, también, quienes han estado, en Zoom, les pedimos, que en el chat, nos coloquen, su nombre, y su correo electrónico, queremos, que hagan esa actividad, antes de retirarse, porque, esos contactos, nos van a servir, para varias cosas, primero, les vamos a compartir, muy pronto, posiblemente, el día lunes, vamos a estarles, compartiendo, ya el link, para que ustedes, puedan ver el video, a través del, del canal de YouTube, de la Funde, o de la, y de la red de té, vamos a estar compartiendo, el video, para que ustedes, puedan difundirlo, también, con la gente, y con los equipos, que están trabajando, también, hacer una evaluación, de qué les ha parecido, este taller, teníamos una evaluación, pero solo la podemos hacer, por el Zoom, y, vamos a dejar de lado, las opiniones, de quienes nos han estado, siguiendo en Facebook, así de que, el correo, el nombre de ustedes, nos va a servir, para enviarles, un link, con la evaluación, de este taller, de qué les ha parecido, queremos recoger, sus comentarios, y por favor, déjenos, su nombre, y su correo, y además, nos va a servir, también, para enviarles, un test, un test, de conocimiento, de qué tanto, han aprendido, en esta capacitación, y, a quienes respondan, correctamente, el test, por lo menos, un 70%, que correspondan, positivamente, del test, van a hacerse, acreedores, a un diploma digital, de participación, en esta capacitación, por eso, es importante, que nos dejen su nombre, nos dejen su correo electrónico, en los comentarios, de Facebook, y en el chat, de Zoom, queremos agradecer, también, a todo el equipo, que ha estado apoyando, el desarrollo, de esta actividad, a Vilma Chanta, Yanira Banegas, Carmen Cubas, de FUNDE, queremos agradecer, también, a Natalia Rivera, de la Matías Delgado, y también, por supuesto, a Berenice, que se ha tomado el tiempo, para compartir, estos conocimientos, con todas, y todos nosotros, así de que, a nombre de la red de té, a nombre de FUNDE, y también, agradeciendo el apoyo, desde Cleaning Company, les agradecemos, que nos hayan acompañado, y esperamos, hacia adelante, ir haciendo, este tipo de talleres, con conocimientos prácticos, que pueden ser de utilidad, en otros temas, para impulsar, el desarrollo de nuestros territorios, muchísimas gracias, por habernos acompañado, y nos encontramos pronto, en otro webinar similar, muchas gracias, a todos y todos, y espero que, por favor, nos dejen, en los comentarios, de chat, nos dejen su correo, su nombre, y también, nos dejen, en Facebook, muchísimas gracias, a todas y todos, y nos vemos, muy pronto. Muchas gracias, pasen buenos días, gracias, 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 excelente capacitación, excelente, gracias, excelente capacitación, gracias.